Bien, a ver, se ha generado una polémica, ¿no? Obviamente temas de fondo, ¿cómo hacer para que, digamos, evitemos todo el problema que se ha generado por la crecida y obviamente toda la contaminación que trae el río Rimac, por la cual se afectó, lo hemos dicho, la distribución de agua en la capital? Claro, se plantean que se necesitan más plantas como la Tarjea, pero sobre todo ha quedado, digamos, en cuestionamiento que fue de la planta de Huachipa construida durante el gobierno de Alan García Pérez y que además ha quedado comprobado justamente por los documentos en Brasil y los Estados Unidos que fue parte de las obras en las cuales hubo corrupción por parte de la empresa Camargo Correa. Hay una serie de información en la justicia brasilera que así lo confirmaría, pero bueno, hoy la gente se ha sorprendido con un tuit del expresidente Alan García Pérez justamente referido a este tema. Lima Sinawa es un absurdo, teniendo en Huachipa la planta más grande del continente, pero olvidada por Humala. Esto ha generado respuesta de funcionarios del gobierno anterior, de Ivante Humala, Manuel Pulgar Vidal, pero también Milton Bongese, ex ministro de Vivienda, está con nosotros. Milton Bongese, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, Cristian, muy buenas tardes. A ver, un poquito, arranquemos con el tema de la pertinencia política o impertinencia política. No sé a usted qué le parece el comentario de Alan García Pérez. Bueno, bastante desatinado y bastante fuera de lugar, por varias razones, pero la principal porque ahora en que todo el mundo está metido en el rescate de las víctimas, en la rehabilitación urgente, enfrentando una emergencia de esta magnitud, sale un tema que coincidentemente aparece cuando un alto funcionario del gobierno de ese entonces acaba de ser detenido por corrupción. Entonces, me parece que solo en ese contexto uno lo puede entender. Ok, entonces, desubicado por la historia de ayer de que es otro funcionario de su gobierno preso y también justamente por el momento en el cual la gente debería solidarizarse más que hacer este tipo de críticas. Y desubicado porque creo que se está hablando de otra cosa. Se habla de la planta más importante del continente y solamente la tarjea tiene tres veces más capacidad de procesamiento que en la planta de Huachipa. Ok, o sea, no tiene ningún sentido. Desinformado también, digamos. Son cinco metros cúbicos versus quince metros cúbicos que hace la tarjea. Pero además es un proyecto que se licitó y se inauguró en el gobierno de Alan García y además incluso se anunciaba en esa época que era el que más cemento concreto y fierros tenía respecto a otros grandes proyectos. Sin embargo, ese proyecto que no solamente se contrató la ejecución sino la operación por cuatro años. La operación recién terminó, el contrato de operación y mantenimiento terminó a fines del 2015. Y lo que nosotros hicimos fue... ¿Quién lo operaba, perdón? ¿Quién tenía la operación? Era el consorcio ganador donde estaba Camargo Correa y una firma operadora de agua francesa. Y esta planta... ¿Ellos se habían estado también en la construcción? ¿Los franceses en la construcción solo estuvo Camargo? Así es. El diseño y la construcción lo hizo Camargo, pero en realidad en un consorcio. Y esta planta desde el principio mostró serios errores de diseño. En el 2012, cuando sueltan el agua para el ramal norte, que es una parte de la tubería que lleva el agua al cono norte, las tuberías reventaron porque no hicieron seguramente los estudios técnicos necesarios, le metieron más presión de la que tenían y seguramente el diseño constructivo no fue el adecuado en la parte de los tubos y reventaron. Entonces, desde ese entonces, una planta de 5 metros cúbicos nunca ha operado a más del 20%. Es decir, no ha superado un metro cúbico por segundo. Entonces, cuando el presidente... Ponme el tuit, por favor. Cuando él es presidente García, dice que fue un proyecto abandonado... ¿Lo tienes otra vez por ahí, Martín, por favor? Pónmelo para desmenuzarla. Entonces, la primera parte, ¿no?, de la desubicación un poquito. ¿Aló? A ver, dale, por favor. Lima, señor, pero olvidada por Humala. ¿Qué hay de cierto en esa frase? Olvidada por el gobierno de Oriente Humala. El gobierno anterior del presidente Humalo heredó un contrato de construcción que se fue inaugurado por el gobierno de Alan García. ¿En qué año se inaugura esta planta? ¿Usted recuerda? En 2011. Ok, ¿2011? Antes de irse típico que quería inaugurar siempre a como del lugar. Así es, se inauguró, pero quedó amarrado con un contrato de operación y mantenimiento por cuatro años. Ok. En el que ellos... Y esa agua se la pagaba Cedapal a esta planta. Así es, así es. O sea, que hasta el 2016 Cedapal no tenía control sobre esta planta. Así es. Recién en enero del 2016 Cedapal hace uso operativo de esta planta. Así es, pero Cedapal no la recibió cuando te la quisieron entregar. Porque uno se... A ver, ese es un punto. Ustedes no la recibieron, ¿por qué? Por las condiciones en las que la encontraron. Por las condiciones en las que la encontraron. ¿Qué es lo que encontraron en ese momento? Encontramos dos cosas. Primero, este error de diseño en el que los tubos del ramal norte... Por las condiciones en las que la encontraron. ¿Qué es lo que encontraron en ese momento? Encontramos dos cosas. Primero, este error de diseño en el que los tubos del ramal norte reventaban y no se podía usar a máxima capacidad. Y en segundo lugar, encontramos que la planta, la bocatoma, porque esto tiene una bocatoma que capta agua del río. De ahí eso va a una planta de tratamiento de agua y luego se distribuye por el ramal norte. En la captación, que es una parte importantísima de la infraestructura, tenía daños estructurales visibles. Le sacó una nota del cuarto poder, nosotros vamos a repetirla a la noche. Hubo toda una descripción, hubo una ingeniera que tiene más de 20 años en Cedapal, que es la responsable de la supervisión para cuando uno recibía la planta. Ok, entonces, digamos, con esta ingeniera también en su conocimiento, le dice al gobierno de Cedapal, no acepten esta planta. Así es. ¿En qué estado ha quedado? ¿Quién maneja la planta hoy por hoy? Cuando nos fuimos... Ok, perdón la pregunta, antes, Víctor Mojese. ¿Qué hizo el gobierno? Porque lo que correspondía era denunciar. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, informamos a Contraloría, de hecho ya Contraloría tiene un informe previo de años anteriores donde encuentra una serie de irregularidades en el proceso de concesión de esta planta. informamos a Contraloría y también sometimos a un peritaje, en realidad a dos peritajes, uno inicial de corto plazo para ver rápidamente el daño que había en la bocatoma y otro peritaje que tenía que hacerse, que en realidad no sé en qué estado está en este minuto, pero ya mucho más grande internacional, para que dé una opinión técnica de todo el esquema desarrollado, ¿no? Y eso lo heredó este gobierno. Y eso lo heredó este gobierno. O sea, este gobierno también tendría mucho que decir respecto a cuál es la situación de la planta de Huachipa actualmente. Claro, de hecho ellos heredaron el problema, porque es un problema que no se soluciona en el corto plazo, hay cartas de garantías, lo que yo recuerdo que hicimos fue robar las... Pero lo que queda claro, señor Onges, es que nadie hasta ahora ha movido un dedo por poner nuevamente en operación a la planta de Huachipa. Es que la planta no puede funcionar más del 20%, porque cuando... Correcto, pero para solucionar eso y que pueda funcionar a más del 20%, hasta ahora nadie ha tocado nada porque están justamente en temas judiciales. En el tema judicial y en el tema de un tercero, un perito internacional técnico, tiene que entrar a determinar cuán profundo es el daño estructural de toda la infraestructura, porque la infraestructura tiene tres partes, la captación, la planta de tratamiento de agua potable y luego ya el ramal norte propiamente tal. Bajo esa premisa, Alan García no está tan descaminado. Claro, él podría haber tuiteado, bueno, sí es cierto, ya está demostrado que en mi gobierno hubo corrupción, seguramente en Huachipa también, pero los dos siguientes gobiernos deberían poner a trabajar en Huachipa. Ese sí sería un tuit correcto, digamos. Sería absolutamente pertinente. Ok, pero hay responsabilidad entonces también, digamos, cómo acelerar más este tema, cómo meterle un juicio, agarrar a Camargo Correa y finalmente es una planta que hoy queda demostrado, necesita solucionar su tema contractual y ponerse a operar. Así es, así es. El tema es que si tú en este minuto la prendes a máxima capacidad, esto puede explotar y el remedio es peor que la enfermedad. ¿Ni siquiera está funcionando al 20%? Estaba como al 20%, más o menos. No ha pasado el metro cúbico, porque si le meten más presión al tubo, los tubos revientan. ¿850 millones trabajando al menos del 20%? Así es. ¿Y qué sé, qué cuánto operaba mientras lo tuvo justamente estas empresas que lo operaban? A eso. A esa. A esa, al menos del 20%. Sí, a esa producción. Pero ya en ese momento, ¿ustedes en qué momento le meten el juicio? ¿En el 2015 cuando se supone que volvía a ustedes o ya cuando veían que ellos no aportaban? Porque al mismo tiempo imagino que solamente cobraban el agua que metían a la red. Sí, así es. O sea, a ellos también les ha salido un negocio malo, porque no podían vender la cantidad de agua que ellos hubiesen pretendido inicialmente. Así es, así es. Hasta que el negocio no, perdón, hasta que el sistema no opere a full capacidad, entonces va a ser un mal negocio. Pero además... Pero ¿cómo habrá habido de corrupción para que ellos ni siquiera se preocupen en solucionar ese tema? Porque recién estos temas han salido a la luz el 2015. Nos quisieron entregar la planta diciendo ya, mira, ya está, se acabó mi contrato de operación y mantenimiento, ahora toma la CEDAPAL, quédatela y yo ya me voy y me devuelve las cartas de garantía. ¿La carta de garantía no ha sido ejecutada todavía entonces? No, no. ¿Cuántos millones hay ahí? ¿Usted sabe? Era, no recuerdo los millones, pero hasta donde recuerdo habían dos cartas de garantía. Ok, pero la inversión habla de 820 millones de soles, según la nota de Cuanto Poder. De esos 820, ¿cuánto es lo normal que se quede en una carta de garantía? Depende, porque en ese monto, si mal no recuerdo, está el costo de inversión, pero también el contrato de operación y mantenimiento. El costo de inversión debe ser 650 millones, 700 millones y el resto debe ser adicionales y operación y mantenimiento. Pero depende de cómo se hacen los contratos, usualmente es un porcentaje que no es el 100%, ni remotamente. Pero nuevamente no logro entender cuál es la filosofía detrás de estos conciertos. ¿Este era un APP o una...? Era un APP, sí. O sea, ¿por qué asegurarles el costo de mantenimiento si es que finalmente el costo, perdón, la operación y el mantenimiento dependerá de la eficiencia con las cuales ellos operen? Si haces un contrato asegurándole un ingreso por la operación y mantenimiento, ellos se sientan en sus laboreles y siguen cobrando. ¿Por qué esta naturaleza de contratos? Bueno, eso tendrían que responder los que diseñaron ese contrato. Nosotros como yo... Pero es que la crítica, ahí ya me estoy metiendo al tema, Chinchero, también, que nuevamente el Estado parece que es experto en firmar contratos en los cuales ningún privado firmaría con otro privado ese tipo de contratos. No, pero Chinchero es bien distinto en su concepción de contrato. Pero es la crítica que ahora este gobierno le hace al gobierno anterior, ¿verdad? Un contrato lesivo, mal planteado. Son bien distintos, sí. Pero, ¿cuál es esa figura ahí? Bueno, acá lo único que hay que tener claro es que efectivamente las APPs per se no son malas. Es como decir que toda la inversión pública es mala. De hecho, todos los presidentes o gobernadores regionales que fueron encarcelados fueron encarcelados por inversión pública mal hecha. O sea, la corrupción histórica en el Perú ha venido por inversión pública pura y dura, no por APPs. Pero si el cáncer de la corrupción es entengistado, ¿la corrupción va a encontrar camino ya sea en obra pública directamente o en APP también? Mira, la diferencia cuando tú tienes que sospechar es cuando vienen los mecanismos de exoneración. Cuando empiezan a exonerarte en primer lugar del SNIP, ahora de InvierteP, y ya empieza a pensar porque, por ejemplo, los proyectos estos de Odebrecht... Irsa Sur, por ejemplo, se exoneró el SNIP. No solamente Irsa Sur, varios se exoneraron de SNIP. Entonces, no tiene la mirada técnica. Segundo, le empiezas a hacer también exoneración al sistema de contrataciones y adquisiciones. Y fabricas decretos de urgencia para mecanismos de selección que aparentan ser competitivos, pero que en realidad van dirigidos a un proveedor que tiene todas las características. Entonces, ahí es donde te vienen las sospechas y ahí es donde empiezas a decir algo se está cocinando. Correcto, pero lo que voy es que yo también coincido, como dice No, Wash, un experto en el tema de las APP para el Banco Mundial. Las APP pueden ser positivas, depende cómo se hagan, pero queda claro que hay que recuperar la confianza en las APP, justamente haciendo una serie de reformas para que no ocurra lo que queda claro o ha ocurrido en las APP. Sí, pero como te digo, yo sigo, no es que las APP es sinónimo de mal hecho. Eso es algo que lamentablemente la izquierda ha estado vendiendo en los últimos meses. Tecnócrata igual derecha, igual APP, igual corrupción. Es algo que no tiene ningún sentido. Nos hemos ido un poco al tema, pero quiero volver. Milton Monge dice, si es que la planta de Huachipa hubiese estado funcionando a su total capacidad, no hubiésemos tenido esos problemas, supongo, ¿no? No, no, tampoco, tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque mira, Huachipa toma de la punta del río. Tendría el mismo problema que Atarjea. Así es, depende de la turbiedad, depende del nivel de residuos óleos que está cargando el río, etc. ¿Problema que Atarjea? Depende de la turbiedad, depende del nivel de residuos óleos que está cargando el río, etc., etc. Sí, pero lo que sí es cierto es que si teníamos únicamente cinco horas como reserva, como ha dicho Rudecindo Vega en Atarjea, tendríamos esas cinco horas más las horas que también tendría como reserva Huachipa. Claro, podrías tener... Huachipa, unas diez horas. No, no, no. No. O no, porque es la quinta parte. Podrías haber tenido una hora, dos horas más, probablemente. Y todo depende también de la cantidad de reservorios adicionales que puedas tener en el país. Por ejemplo, mira, Chillón, ahí tienes otra planta, la operada por el consorcio Acuazul, que llega a tres o cuatro metros públicos. ¿Cuál es esa planta, perdón? ¿Taguada? En Chillón. No, en el Chillón. Es una planta que trata el agua. La saca del Chillón y se la vende en agua. ¿Son tres platas en Lima, entonces? En Lima son... Más los pozos. Son las tres, más los pozos. Ok. Efectivamente. Una cuarta chiquitita que se está haciendo, que se hizo en el gobierno anterior, se concesionó, que es Provisur. ¿Y qué es Provisur? Provisur justo se adelanta a esta discusión que tenemos. Provisur, para los distritos del sur, es una planta exhaladora de agua. Ah, ok, la que está en Chilca. No, no. Que está en los balnearios del sur, en Santa María, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra. Y lo que saca es... Va a sacar, porque recién está empezando. Pero es agua, ¿de dónde la saca? Del mar. Ok. O sea, como la de Chilca, pero entiendo que la de Chilca era para una planta de energía, pero le ha dado también... Para enfriar las plantas generadoras de agua. Pero también le ha dado... Le da a sus vecinos. A sus vecinos le da. Pero eso, digamos, por responsabilidad social de la empresa, ¿no? Correcto, correcto. No es un... Ok. Y entonces, en el largo plazo, Lima debe dejar de depender del agua solamente de una cuenca, mayoritariamente del RIMAC. En Israel, por ejemplo, que hay escasez de agua tremenda, pasa un poco lo que pasa con la energía. En el Perú, cuando tú pagas tu factura, viene energía barata y energía cara. Energía barata es la que se genera con gas. Energía cara es la que se quema petróleo. Pero la tarifa refleja un promedio ponderado de las tarifas. Yo creo que en Lima ya deberíamos apostar por una planta de desalinización para poder tener ahí un backup de seguridad. Pero como la energía, el mix energético, ¿no? Claro, usas un porcentaje porque es caro cuando todo está bien, pero la activas cuando estás en periodo de emergencia. Solamente para terminar, porque seguramente, claro, hoy es momento de solidarizarse con todos los peruanos y de seguir poniendo el hombro, pero también habrá momento. Yo estoy haciendo ya mi lista de preguntas. Quizá no es el momento de formularlas ahora, pero por lo menos de irlas apuntando. ¿Quién tiene la pelota hoy en esta planta de Huachipa? ¿El gobierno? ¿Cedapal específicamente? ¿El Ministerio de Vivienda? Bueno, Cedapal es el responsable del contrato. Ok. Los que tienen que defender los intereses del Estado. O sea, Cedapal está detrás como la parte frente, me imagino, al juicio contra Camargo Correa y esta empresa. Así es. Ahí, como te digo, el peritaje, el pequeño ya pasó. Tengo entendido que le dio la razón a la parte peruana. Viene un peritaje internacional más grande, que no sé en qué estado está, pero ya contra Loría está informada, contra Loría encontró los vicios o hizo los hallazgos que ya debe haber reportado. Bueno, pero ahí está Sarmiento, que falleció, está Olchese, vinculado desde su familia al partido aprista desde el primer gobierno de Alan García Pérez. Así que, bueno, también se le agradece al presidente por poner nuevamente este tema en la agenda que había pasado Piola, justamente. Así es, un tema que creo que todos los peruanos queremos saber qué pasó ahí, ¿no? Milton Mojese, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se muevan.